Estamos cerca, estamos cerca, aguántalo, 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 aguántalo Y yo, ¿qué pasa? Aquí Kimeshu y, bueno, ¿os acordáis que el otro día, pues, os traíamos un coche que volaba, ¿no? Y, pues, este vimos que no funcionaba, pero, bueno, sí que funcionaba como funcionaba el otro día Este, no sé por qué, pero se conduce mucho mejor que la versión que vuela, ¿eh? Claro que pesa menos seguramente y eso Y, bueno, estamos viendo que el 240, pues, se estanca un poco, ¿no? Y podemos decir, joder, tío, no corre más, que es lo que pasó, ¿no? Es lo que pasó Pero, pero, podemos venir aquí y hacer así y decir, bueno, ¿qué tal si sacamos unos cohetitos? Sí, los cohetes funcionan y funcionan a... ¿Estáis viendo esto? Bueno, yo creo que voy lento El hostiazo va a ser un pequeño toque, no pasó nada Nada ha pasado, volcado, vamos a 600, volcado 600 por hora, ¿qué problema hay? Ninguno, bueno, a ver Bueno, a ver, a ver Ninguno... ¿Sabes? A ver Me encanta porque está parpadeando la ABS Bueno, pues, estáis viendo que... No va mal, ¿verdad? No va mal el tema de los cohetitos de este coche ¿Cómo? Salgo volando Es que casi vuelo, ¿sabes? ¡Mira eso! Y me estampé Me estampé muy fuerte Vale, pues... Vamos a ver a cuánto es capaz de llegar este coche, ¿eh? Yo creo que esto merece que probemos a cuánto puede llegar Y... Y va a estar bastante bien, me parece a mí Venga, vamos a otro mapa más... Más interesante Recordemos a qué velocidad podía llegar el coche más rápido que yo tenía hasta ahora Que era este, a ver... Pero claro, este está propulsado por el motor, no por el cohete Vamos a ver... A cuánto llega Lo que sí que hay que decir es que el otro es más estable, por lo menos parece A ver... A 330 empiezo a tener problemas de... Estabilidad Y ahí... Estaba llegando a 400 Madre mía Estaba llegando a 400, ¿eh? Vamos a ver si podemos... Si podemos hacer algo 300 Le da un pequeño toquecito y se está desviando muchísimo, chaval 400 Creo que he visto 408 Estupendo Buen choque, aparte Muy buen choque, ¿eh? Muy, muy buen choque Vale Pues ahí lo tenemos 408 Y vamos a ver el nuevo Estoy dándole de nuevo porque he retocado un poco la... La configuración de la dirección Y ahora puedo manejarlo un poquitín mejor Pero... Dios Igualmente, ¿eh? Es que es imposible mantenerla a 400 Es que es imposible A 400 Y ya está, ¿eh? No... No se le puede pedir más, tío Ahora mismo Este coche no da más No da más, yo creo No es poco, ¿eh? Igualmente Dios Mira eso, chaval He metido un giro Y flipó Vámonos Vámonos Uy, uy, uy Cuidado Vamos a ponerlo aquí Y aquí le damos cohetitos Por cierto, tengo que probar el otro coche Porque había otro coche con cohetes Que tenía como morro Y quiero probarlo a ver qué tal Porque creo que este solo es para ir recto Pero creo que el otro puede coger curvas y eso Atención Atención 700 kilómetros por hora, ¿eh? Atención 800 kilómetros por hora 900 kilómetros por hora Y ahora una hostia, ¿no? ¿O qué? No puedo ni darme una hostia en paz No va, ¿eh? Es que no va Voy tan rápido que no No a nada, ¿eh? No, nada Y ya está Así de rápido, ¿va? Vale, pues vamos a hacer ahora otra cosa Que es llegar a la máxima velocidad posible Sin Sin Esta es la nitro disponible Uh, mierda, lo he reiniciado No seré yo un genio Vamos a activarla Porque puedo Y ahora después de esto Pues cuando estemos al máximo Activamos los cohetes Y así obtendremos todavía más velocidad Que ya decía 3, 2, 1 Vámonos Más velocidad aún 400 500 ¿Puedo poner una cámara exterior? 600 700 800 Atención a la velocidad A la que va Que la cámara no lo pilla Mira eso 930 940 La rueda se rompe Todo se rompe A la mierda todo A la mierda todo, tío Se ha roto todo Madre mía, chaval Esto es bastante guapo, ¿eh? O sea, es innegable Muy, muy, muy innegable Madre mía Vale Pues ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver Vamos a venirnos aquí Y vamos a probar un momento el otro Tengo curiosidad Aquí está este Y puedo activar los cohetes No, sí Ah, pero este lo tenía activado en sí Pues sí Yo quería que no Modo cohete Pero no No va a hacer nada De otro mundo Aparte de matarnos, claro Ahí estamos Muy bien Vale Estupendo Yo quería que iba a hacer más Pero no No pasa nada Se me ha olvidado hacer una locura Que es que por aquí en medio Hay a veces un pequeño salto A ver si pillamos alguno Me da que no vamos a pillar nada No, me da que no pillamos nada Vale No importa Porque vamos a hacer una cosa muy bestia ahora Muy, muy, muy bestia Ah, se me ha olvidado probar Ahí está el motor Ahí está el motor ya yéndose a la mierda Es que la cuestión de estos cohetes Es que duran muy poquito Por eso no corría mucho Que yo recuerde Llega a 400, ¿sabes? O sea, una velocidad Digamos Es interesante Llega a 400 por hora Está arremetando una rueda, ¿verdad? Sí, está Vale Estupendo Vale Vamos a ver si ahora Está bien calculado Cogemos toda la velocidad así Y cuando llegue al máximo Aquí me noté en la nitro Da igual Le estoy tardando un poco más en acelerar Pero nos da lo mismo Dentro cohetes Dentro aerodinámica extrema Dentro velocidad extrema Una... En realidad parece que va lento, ¿eh? Aquí parece que va lento Fuera no Fuera parece que nos vamos a matar Pero dentro Como si nada Tenemos que girar a poquito Estamos cerca, estamos cerca Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo ¡Atención! ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha quedado esto? ¿Un balazo? Es que no tiene otra... Atención en el eje Está bonito, ¿eh? Ha sido un balazo Es que ha abierto un boquete No tiene más Un boquete He abierto un boquete ¿Sabes? No hay más Increíble El reventón El reventonazo, tío Madre mía Vale Bueno, atención Porque vamos a presenciar un choque A casi 2.000 por hora ¿Vale? Sumando las dos velocidades Porque... Bueno, 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 bueno Yo... Bueno Vamos a pausarlo Y vamos a darle a este tío Que me persiga Y ahora nosotros vamos a Darle cañita también Perfecto Ahí Esto va a ser Enorme, ¿eh? Un momentito Que ponga esto A cámara lenta Porque ahora aquí Le vamos a decir Que tire de cohete Y nosotros también Vamos a tirar de cohete Y ahora esto va a ser El festival, ¿vale? No sé Cuando nos encontraremos Pero esto va a ser Muy Es que tengo miedo ¿Sabes lo que te digo? Tengo miedo ¿Cómo va este tío? Tengo que echarme a la izquierda A esta velocidad Eso es un poco Vale Ha estado bien Ha estado bastante bien Yo creo que podemos Hacer otra, ¿eh? Yo creo que podemos Hacer otra Y de hecho Este tío ¿Dónde está? Ah, está También está Pues a lo suyo Bueno A ver Vamos a pararlo ahí Vamos a montarlo todo Aquí viene El desafío final, ¿eh? Aquí viene El desafío final Esta vez Esperemos tener Una conclusión Bastante aparente Nos estamos desviando Un poquito Pero no, no, no Va bien, ¿eh? Va bien Un poquito de desviación Si que hay Un poquito bastante De desviación Si que hay A ver Decir que hay Un poquito Es un halago A ver Cómo arreglo yo esto Pues vamos a ver Cómo arreglo Este tío está En todo el medio Vale A ver Me encargo una rueda Atención Porque este Este se ha comido La rueda Se ha comido La rueda Y no lo ha sentado bien Bueno, bueno, bueno Y si chocamos esto ¿Qué pasará? Tenemos aquí Un autobús Lo tengo Lo más lento posible, ¿no? Tenemos un coche A680 Y otro a 680 ¿Qué pasará? Bueno Pues vamos a Comprobarlo, ¿no? Vamos a A ver A ver qué tal A ver qué tal Este va a chocar antes Así que Ahí vamos Dios santo Dios santo Dios Flipa Vale Ha metido ahí Un pequeño pete Pero ahí sigue yendo ¿Vale? Y nada Se le ve sano Se le ve sano Está todo bien Sí, ¿no? Madre mía Se ha quedado bien Muy bien De hecho Bueno, atención porque se viene una pequeña colisión ¿Vale? Vamos a poner la cámara lenta Porque aquí viene Madre mía Ay, madre Ay, madre Ay, madre Madre mía A 800 por hora cada uno ¿Sabes? Bien El choque bien Ha ido bastante bien Madre mía Chaval Increíble Ah, mira De hecho Ha salto de una excepción En el vehículo ¿Sabes? O sea Se ha roto Se ha roto A nivel De los juegos ¿Sabes? Así que Bien Bueno No ha estado mal ¿No? No ha estado mal No ha estado mal El choque A 800 por hora Los dos Estupendo Pues nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que el favorito Ya os ayuda un montón Que en arreba a Kimesho Me podéis comentar lo que queráis En Twitter Y recordad que podéis seguirme también En Kimesho y Grigate En Twitch Pues nada Suscribiros Darle a la campanita Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!